Para toda la audiencia del periódico Valores Cristianos, esta vez nos encontramos en directo desde la Cumbre Global del Liderazgo. Esta actividad, esta conferencia, esta nueva forma que Dios permite para predicar la Palabra de Dios, viene liderada por el Dr. Camilo Bedoya. Pastor y Dr. Conferencista Camilo Bedoya. Gracias Gonzalo, un saludo a toda la audiencia, la verdad que es muy grato haber podido celebrar esta nueva edición de la Cumbre aquí a nivel Bogotá, hemos estado ya en Medellín, hemos estado en Armenia, le tocó ahora Bogotá y seguimos para Bucaramanga. Bueno, sea la oportunidad para expresar nuestros agradecimientos por esta invitación especial que nos hace el Dr. Camilo Bedoya a esta actividad que me encuentro sorprendido, la calidad de conferencia, los conferencistas y sobre todo la aceptabilidad de esta magna invitación. Más de 200, 240, 250 personas líderes han aceptado este reto y se están alimentando de una manera espiritual y a la vez unos retos para el diario vivir y sobre todo ese trabajo que vienen haciendo en los diferentes ministerios, empresarios y sobre todo en toda la parte gubernamental. Dr. Camilo Bedoya, ¿qué se ve y qué se proyecta para el año entrante? Bueno, la Cumbre, nuestra misión es tenerla en cada capital de departamento a nivel nacional, así que estamos extendiéndonos a otras regiones del país, estamos inclusive yendo también a zonas marginales donde estamos llevando la Cumbre, en donde no la podemos hacer en el formato premium, pero por ejemplo estamos llevando sesiones a Mitú, estamos llevando a toda el área de Baupes con indígenas y también en el área de Chocó. Entonces nuestra proyección es sencillamente seguir expandiendo hasta que cada departamento esté cubierto. Pero vemos que estas conferencias son de un enfoque directamente para el liderazgo o ¿qué otro enfoque tiene? No, el enfoque es claro, es liderazgo porque la Cumbre, su objetivo es empoderar al liderazgo, creemos que todos ganan cuando un líder mejora y la premisa es que la iglesia local es la esperanza del mundo si está bien liderada, eso significa que tenemos líderes en las iglesias que los tenemos sentados en las bancas porque aún desde los pastores no sabemos qué hacer y la Cumbre lo que busca es empoderar a aquellos que están en gobierno, que están en empresa, que están en sector educativo, que están a nivel de la parte de familia, que están en comunicaciones, los medios tan críticos, arte, hoy vamos a tener una puesta en escena brutal de ver talentos siendo expresados al servicio de Dios y cada uno, digámoslo así, de estos escenarios lo que busca es que esos líderes se empoderen para hacer un trabajo allá afuera. Creo que por mucho tiempo la iglesia ha estado escondida en cuatro paredes y aún en medio de la situación que estamos viviendo en el momento en el país, en lugar de ser respuesta y de traer una voz de aliento, casi que somos los más alarmistas y necesitamos traer una diferencia y ahí se necesitan líderes, siempre que Dios quiera hacer algo en la tierra levanta a un líder, por eso existe la Cumbre. Oiga mi doctor Camilo, y vemos que están nadando contra la corriente porque contra viento y marea, resulta que el presidente Duque dice menos de 500, no hay reuniones, más de 500, no hay reuniones, bueno y la conferencia y sin embargo usted la tiene y la ha venido desarrollando y ha sido todo un éxito. Pues obviamente tuvimos los retos propios, hay mucha gente que canceló, hay gente que obviamente no asistió y hoy en el último momento tuvimos que lidiar con todo eso, pero volvemos al tema del liderazgo, yo creo que en estos momentos necesitamos no seguir animando al pánico, sino por el contrario tomar las medidas que el gobierno ha dado, como ves podemos tener un auditorio hoy bajo las medidas, sillas separadas, alcohol o desinfectantes, baños, todas esas medidas las estamos tomando y estamos llevando a cabo la Cumbre. Bueno, ya estamos en el segundo día de la Cumbre Global de Liderazgo, ¿qué conferencistas hemos tenido y qué conferencistas vamos a tener para el próximo año? Bueno, hemos tenido ya creo que seis conferencistas hasta este momento, hubo uno que creo que Colombia entera lo necesita en nombre de la India, un contador, su nombre es Rash, pero habló sobre la corrupción y cómo realmente la corrupción se termina con el líder. Eso es lo que dentro de esta cumbre. Dentro de esta cumbre ha estado él, Craig Groeschel, cada uno nos ha aportado unos elementos, Craig Groeschel nos habló de cómo torcer la curva y cómo pensar dentro del molde, que te rompe un paradigma. Tuvimos, digámoslo así, a Devon Franklin ayer, que fue una charla tremenda, es un productor de Hollywood y nos enseñó también cómo entender que no necesitamos encajar, siempre estamos llevados a encajar y sobre todo los cristianos, él habla, soy una persona de color y además cristiano dentro de Hollywood y en lugar de encajar lo que entendí es que mi propósito de destino se marcan en la diferencia. Eso es un mensaje para hoy, para todos. Así hemos tenido varios, nos faltan en el día de hoy todavía, pero al año entrante te puedo anticipar que tenemos, por ejemplo, a Kaká. Kaká va a ser uno de los oradores al año entrante, que creo que va a ser bien especial. Para el mundo cristiano vamos a tener a Todd Henry, que realmente es tremendo, Mike Todd, perdón, no Todd Henry, Todd Henry es hoy, pero Mike Todd, un pastor hoy está, digámoslo así, especialmente para nuevas generaciones. T.D. Jakes volvió a ser orador y bueno, tenemos ocho otros que ya confirmaron. Sí, veo que para la próxima vamos a tener al gran futbolista Kaká dictando conferencias dentro de la cumbre global de liderazgo. Vale la pena que nosotros obtengamos mayor información porque no nos la podemos perder, ¿verdad que vale la pena? Y en esta me llamó mucho la atención el sistema carcelario allí en Estados Unidos, ¿cómo convierten estas personas que han perdido prácticamente toda esperanza y tienen nuevamente una oportunidad? La cumbre, lo que en esencia trabaja es lo que se llaman unas visiones grandiosas, o sea, lo que queremos es que participantes saquen una visión grandiosa. El tema carcelario es uno de tantos frentes en donde estamos mostrando una diferencia, en este caso es un empresario que ha entendido que los negocios se tratan más que de hacer riqueza, es cómo la verdadera riqueza son las personas y cómo se pueden utilizar recursos para ayudar. Pero te cuento que hay dos visiones grandiosas, ayer pasamos una y hoy viene la segunda, de Colombia. Alguien que fue participante el año pasado con su niño, una abogada, y hoy en día ha creado una fundación ayudando a otras familias en esta misma situación y dio sobrando milagros. Hoy vamos a tener otra mujer de Medellín que sentada en una cumbre fue inspirada por otra que es oradora hoy, Liz Boannon, y ella decide rescatar jóvenes de la prostitución en Medellín y volverlas confeccionadoras. Y hoy en día, en el fashion de este año, la han invitado otros precisamente, ¿cómo se llaman?, gente que está en el mundo de la confección, a que cuente su historia porque quieren participar y esto es de lo que se llama transformación y cambio. Bueno, usted, Camilo Bedoya, viendo todos estos conferencistas que han llegado, que usted ha logrado reunir y traer, ¿por qué fue escogido su nombre para ser el coordinador para toda Colombia de esta cumbre global de liderazgo? No sé, solo Dios. O sea, la verdad, creo que en mí ha venido un encargo divino que tiene que ver con el área de empoderar liderazgo. Desde el año 2001, después de que regreso de estar en el Instituto Haggai, yo me despierto con un encargo de Dios, con esta frase que es desarrollar líderes que conocen a Dios para impactar su comunidad llenando a Colombia y las naciones de la tierra del conocimiento de su gloria. La cumbre, si tú entiendes esa definición, eso es exactamente lo que estamos haciendo, empoderar líderes a través de toda Colombia y del mundo. Igual trabajo a través de otras dos organizaciones, que son Haggai, soy parte de la Junta, lo mismo que Alfa Colombia, y pues con ellos lo que estamos es haciendo esta misma labor, cómo empoderamos la nación. Y ahora se está sumando algo que tiene que ver con RISE, que vamos a estar poco a poco mostrando, que es precisamente cómo empoderamos a esos líderes en los Siete Montes. ¿Qué es exactamente los Siete Montes? Porque la mayoría de la iglesia no lo ha visto. En la medida en que viajo, tuve en noviembre, digamos así, un seminario donde estaba enseñando a líderes de 25 naciones, 55 denominaciones, pero en el 90% de los países ya el lenguaje de Siete Montes lo tienen claro. Falta solamente ser activado en el cómo. Y este año vamos a estar trabajando el cómo también aquí en Colombia. Mi doctor Camilo, usted es una persona visionaria, una persona que es de retos, de proyectos. ¿Cómo visiona la cumbre global de liderazgo en Colombia dentro de cinco años? Yo envisiono la cumbre convirtiéndose realmente en lo que es un movimiento, pero para Colombia también. Hasta el momento, tímidamente, algunos, especialmente pastores, tristemente decirlo, son los que se acercan. Porque todavía consideran que es secular, que tal vez es traer el mundo a la iglesia cuando es todo lo opuesto. Lo que estamos viendo es que grandes líderes de influencia, lo que pasa es que están muchas veces atrofiados en nuestras congregaciones porque no les estamos dando otra imagen adelante. Entonces, yo veo la cumbre en cinco años siendo un movimiento que se convierte en un motor de realmente crear una transformación a nivel del país en cada monte. Bueno, esta es la cumbre global de liderazgo en Colombia. Estamos ya en la culminación de este último día de esta actividad. Y este es el doctor Camilo Bedoya, coordinador general, director para Colombia de la cumbre global de liderazgo. Espere muy pronto otra entrevista con valores. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias y a toda la audiencia un abrazo. Gracias.